Que bien, inmundo fútbol uruguayo, y solo con informaciones de los grandes, no puede ser de otra manera, porque de esa forma es... Acompañados por sus eternos infradotados pasantes, de por gol, no se lo pierdan, de por gol. Acompañados por sus eternos infradotados pasantes, de por gol, no se lo pierdan, de por gol. Acompañados por sus eternos infradotados pasantes, de por gol, no se lo pierdan, de por gol, no se lo pierdan, de por gol, no se lo pierdan, de por gol. Acompañados por sus eternos infradotados pasantes, de por gol, no se lo pierdan, de por gol, no se lo pierdan, de por gol, no se lo pierdan, de por gol. En este caso en particular, extrañamente, me parecieron acertados. Los comentarios de todos los colegas periodistas deportivos. Sí, ayer, domingo 27 de enero, estoy de acuerdo, fue el día más triste de la larga historia del fútbol uruguayo. Y mire que hubo días tristes en el fútbol uruguayo, ¿eh? Un fútbol que tuvo el suicidio de Abdán Parte, la huelga del 49, la previa de aquel peñarol huracán buceo, en que todos vivos como la mascota del equipo de la playa, el topo guillo, quedó con la oreja enganchada en el alambrado, una puerta de entrada a la cancha. Yo estaba presente. Un día triste, así hago, si lo sé. Pero fue este, el de ayer, el día más triste del fútbol uruguayo, por una sola razón. Desde mi punto de vista, que por supuesto no es la razón que tienen los demás colegas, ¿verdad? Bienvenido. Los genuflexos, sostenedores de este sistema, las periodistas prostituidos pro-establishment. Y esta razón es la constatación, la terrible duda que se plantea, que es que somos al final, ¿eh? Nosotros, los uruguayos. ¡Tribillones de calones! De débiles, asustadizos, paranoicos, aterrados, arrastrados, mantequitas, garricas de primera línea, cobardes, tiboratos, pusilánibes, atemorizados, apocados, ¿cómo quiere que se lo diga? ¡Débiles cagones! Vangelíña, profe. ¿Cómo se puede suspender un clásico porque ella tira una garrafa de tricequilas? Vangelíña, profe. No me pongan en la red, ¿qué van a pensar que es otro programa de mierda? ¿Cómo es eso? ¿Acaso no nos acordamos, los uruguayos, de aquel rample albión en que cayeron sobre el juez de línea un perro muerto y dos bolsas de orín, todo ello aderezado por una llovina de cascotes y botellados? ¡Yo lo vi! No tenemos memoria de cuando una familia entera de colonia suiza. Estamos hablando, estamos hablando de un padre, una madre, dos abuelos y cuatro hijas pequeños que estaban tranquilamente en su casa comiendo una fondil. Fue arrojada con la olla de barro incluido y los pichitos de la fondil. Me río por los nervios que me produce, la triste situación. Arrojada sobre el barco de suplentes de Cerrito en el Méndez Piana, ¿se acuerda? Bienvenido. No, no, década del ochenta. Exactamente, exactamente, caso de colonia suiza. No, señores, un muerto todavía, un herido de bala que a la semana está guasapeando un bailecito de cumbia en el hospital, ¡hasta ahí te la llevo! Pero suspender un clásico, ¿por qué alguien tiró una garrafa de 13 kilos? Demuestra que el problema no son los inadaptados de siempre, sino que somos nosotros, los cagones de siempre. Poné un poquito de música, distenderé, poné lo que mierda que es. La única que tenés. Una sola canción. Otra cosa, bailantes, yo que sé qué mierda, algo que me saque aquí, porque estoy como loco hoy. Bueno, profesor, tranquilo. No lo puedo creer. Tranquilo. No lo puedo creer. Y Tabaré Vázquez, ¿qué está haciendo? Está en España. Mandando al inútil de Zendik a buscar el título a La Habana entre los restos de Fidel Castro. Escúchame. ¿Mientras qué dice Tabaré Vázquez? ¿Sabe lo que dijo? ¡Étale, déjelo porque no la puedo creer! Desde España dijo esto el presidente. Si hay un delincuente y la policía lo tiene que sacar del forro, lo va a sacar del forro. Con esas palabras expresó el mandatario hace un rato en Madrid. Y dijo que el gobierno actuará con rigurosidad para frenar la violencia en el deporte. ¿Sabe qué más dijo? ¿Qué? Ahora vamos a ser... ¿Del forro dijo? Sí, dijo del forro. Y después dijo, ahora vamos a ser estrictos. Los delincuentes no van a ganar el fútbol. Firme el mandatario desde España. Se dio cuenta tarde, ¿no? Sí, pero ya es más estricto. Ya ganaron el fútbol. Y aparte un Tabaré Vázquez diciendo los vamos a sacar del forro. Caliente el presidente. Sí, 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 sí. En varias palabras. No sé, ¿qué opina, bienvenido? Hay que acabar con el fútbol. ¿Qué hacemos? ¿Cómo se animan de esto? ¿Qué opinan ustedes? No, no. ¿Qué opinan ustedes? Para mí el fútbol no puede parar. No puede parar. ¿Qué es él? La pelotita no se puede... ¿Sabe lo que opinó? Sí. Yo discrepo con usted en eso que fue un día muy triste para el fútbol uruguayo, de los más tristes. Para mí no fue un día triste ayer. Para mí fue mucho más triste cuando quedamos afuera de Estados Unidos en el 94, que jugamos con Brasil en Maracaná y no pasamos la mitad de la cancha, que Romario nos hizo dos. Yo ahí estuve... Yo ese domingo terminé... No le enrí. Yo ayer... No voy a discutir contigo esto. Retirate. Pero ¿sabes lo que estaba haciendo yo ayer mientras había lío en el estadio centenario? ¡Venga la pelota! ¡Venga la pelota! ¿Sabes que la gente está desesperada? ¿Qué me estás hablando? ¡Gracias, yo en Uruguaya! Para mí no fue triste. Ayer yo estaba mirando la Copa Davis mientras había lío en el estadio centenario. Estaba mirando Argentina, Croacia, en Zagreb mientras había lío en el estadio centenario. Por supuesto. Siempre estás mirando otra cosa. Por eso te echan de todos los trabajos. Épico del equipo argentino. Porque hoy Argentina... ¡Viste a ceder acá! ¡Joderme! ¡A mí la vida! Pero le hablan de tenis. Hoy el mapa argentino tiene forma de raqueta, señor. Toda la República Argentina hoy habla de tenis. Todo el mundo habla de tenis. Y bueno, ¿y en Zambia de qué están hablando? De un pedófilo. Pero si somos una provincia argentina. No me importa lo que le importa a los uruguayos. Si somos una provincia argentina, déjese de joder. Pero por favor. Retirate, Corbatita. Es una vergüenza. Sí, retirate. No me importa Peñarón, Nacional, Los Líos. Yo no estaba mirando, yo. ¿Verdad? Todavía... ¿Qué querés? Que venga... Si viene uno de la barra brava, el pistola acá, y te coge acá al frente, ya no voy a hacer nada. ¡No me pidas a mí después! ¡Ay, profe! ¡Me están violando! ¡Que te violen! ¡Que tienen una garrafa de tres esquinos acá! ¡En la radio! Y... ¿Sabés qué? ¡No me hagas hablar! ¡No me hagas hablar! Del Bonis Carloy. Una clase de tenis le dio. ¿Qué me estás... Te saca de los nervios de aquí. Está provocando. No hay manera de hacer un programa, sí. ¡Qué lástima que no esté más armado, profe! Porque tendré que haberle... No, 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 no. Más armado porque no quiero tener otra vez problema. Junior, ¿cómo estás? Tirame una pinza. Lamentable, triste, vergonzoso. Excelente. ¿Viste? ¡Qué horror! Tres palabras y aportó más que hemos pedido ahora. No, no. Un cúmulo de lugares comunes. Un bocho. ¿Y qué es el periodismo deportivo? ¿Qué? ¿Para Leonardo da Vinci era periodista deportivo? Usted vio el partido... hacete pintor, hacete bailarín hacete dar con unos actores de teatro con actrices de teatro que están escapando del alcoholismo del padre andá a participar del arte no vengas a casa de periodismo deportivo periodismo deportivo no es para inventar nada ni ser original, ni nada es lo que dijo Junior profesor, no hay palabras afuera y bailando, no te gusta andá a hacer creatividad a la mierda usted vio el partido vio el partido, no es totalmente sobrepasado no sé si por qué llega a fin de año estoy completamente sobrepasado no me tires de la piora no me tires de la piora usted vio el match que le dio vuelta del potro a Zilic ayer pégale un rascazo pero yo tarado 2-0 ganaba Zilic en Croacia parecía el inquirado estaba dolorido del potro tirate inmediatamente, quédate ahí andate, andate, por favor me miró tu espacio heroico hazañoso lo de Juan Martín no le hagan esas cosas a TV Ciudad a las 11 de la noche y la gente no sabe si es repetido es en vivo que mierda es no me vengas a quedar el programa acá es en vivo acá es por plata, nene acá no es avión acá es por plata no, allá es por plata no, qué va a ser no, qué va a ser hacer por plata con todos esos muertos de hambre que igual para lo de la basura y le dan el sueldo a ustedes hijo de una gran posta la gente ve pañales tirados cagados en la calle igual sueldo de Mariano López señor sí señor como son las cosas yo creo que el hombre el fin de semana es Juan Martín del Potro bienvenido así también porque los demás héroe nacional para los argentinos desde hoy del potro querés hablar de hockey ahora también no, hockey no pero la gente está en lo que sea pero Argentina salió campeón del mundo de tenis estoy hablando de eso pero a quién le importa el tenis y a quién le importa a mí me importa mucho más la Davis de ayer que el clásico querés escuchar de Argentina Argentina no es del potro hoy se habla solo del potro Argentina es esta escucha la estrella de historia independiente mandó este audio este hombre que vas a escuchar ahora lo conozco ganó tantas Copas Américas como un grande Uruguay no conozco ¿sabe qué? este hombre que vamos a escuchar ahora si querés contratar para un cumpleaños algún partido de fútbol para firmarte alguna concieta sacar alguna foto estar con vos para pasar un lindo momento me podés llamar al 155-668-1072 donde te va a atender mi amigo Massimiliano para que no haya ningún intermediario directamente ¿cómo? es Massimiliano es un hombre de confianza un grande Ricardo Bochini ¿sabes qué? Bochini Bochini le digo algo Bochini es de los pocos futbolistas de la historia Bochini es un grande del fútbol es uno de los pocos que jugó durante toda su carrera en un solo club ¿sabes? y está a esta altura de su vida ofreciéndose para fiestas cumpleaños y prácticamente como es coro sexual ¿no viste que dice te acompaño? es que humildad está pagando está pagando eso el haber jugado aprendió un poquito está pagando eso el haber jugado solo en independiente nunca le salió el pase al exterior a Bochini aprovecha ahora la hora que todavía estás en TV Ciudad ¿qué vas a hacer cuando te la nada de Bochini? si yo era uno un gran canal yo estuve en Canal 12 hace 20 años un gran canal y nada me ofrezco sin dientes a hacerle un felatio por favor Corbatino estupenda programación nacional tiene ¿no ha visto TV Ciudad? gran programación nacional la gente no lo ve porque odio el municipio después vemos a las 22 horas con Noelia Campo y Jorge Temponi y luego a las 23 tenemos Informe Capital cuando mostraban Pobre porque era diferente ahora me muestra y es como un canal cualquiera bueno pero si quiere hay un canal 12 ay no Mariano pero ahora como este año cumplió antes mostraban pobres gente en la basura pero también lo tiene era pintoresco pintoresco lo tiene lo puede ver porque estamos recordando cosas porque cumplió 20 años TV Ciudad y estamos haciendo historia y recordando programas antiguos también si 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 yo estuve en TV Ciudad usted estuvo en Malo pero no pero lo están repitiendo espero que paguen los derechos de imagen lo están repitiendo semana a semana creo si no están haciendo la misma idea bueno ese es el problema del Bocha de Ricardo Bochini fue una estrella del fútbol argentino un drama pero solo jugó en Independiente hizo toda su carrera en el mismo club entonces sin los pases jamás le salió el pase al exterior nada ni a Perú pobre Bocha bueno si bienvenidos y vamos ya con los avisadores quiero informar algo más si bueno hay mucha editorial perdón ya que estamos con Bochini usted sabe la de Bochini con Maradona en México 86 no no se estaba disputando un encuentro no recuerdo cual fue en uno de los pocos partidos en los que Bochini entra a jugar porque Bochini fue campeón del mundo en México 86 pero siendo suplente claro Bochini es como el salier y de Maradona era un partido estaba liquidado era un partido que estaba liquidado a favor de Argentina no sé si fue contra Bélgica contra Bélgica en semifinales Argentina clasificando a la final del mundo faltando 5 minutos el técnico Carlos Bilardo llama a Bochini y lo pone por Maradona y saca al capitán sale Diego Armando y Maradona le dice pase maestro lo estábamos esperando y entró Bochini a la cancha a jugar sus únicos minutos en el mundial pobre un premio consuelo sí bueno pero es campeón del mundo es campeón del mundo ahí no se le prendió la parita y dijo yo tengo que agarrar para la fiestita porque me parece que me están dando segundos de lástima bueno queridos amigos no sé si allí en producción tienen una llamada o vamos con unos revisadores contacto ah Wander Wander que ganó ayer y quedó muy cerca de la punta ahora Wander que es un equipo tan desdichado tan desdichado que sabe que iba a pasar le van a sorprender el campeonato cuando esté por salir campeón ah capaz es capaz ayer el sábado perdón dio vuelta un partido bajo un diluvio universal y estamos con un muchacho que lo apodan el mago profe que es un gol exquisito le agarré como venía yo no vi los goles me dijeron que fue formidable de como a pesar de tener el botín mojada se empalmó el útil y lo mandó a las vallas del equipo de Fénix que claro jugaba con el handicap que Fénix hace 6 meses que no cobró estuvo acá hace un tiempo entregándole el carnet de socio y una camiseta a Gustavo Ray puede ser si no se si fue a Gustavo Viguita o a otro creo que también le vino a traer una camiseta para el hijo de Florencia Infante que estaba por nacer él mismo en esa campaña hizo Wander se acuerdan me dijeron en el segundo tiempo entró un suplente de Fénix y le mordió los cordones por producto del hambre a un jugador de Wander que es ya está Matías Santos el mago lo escucha está en línea hola Matías hola profe buenas tardes ¿cómo estás querido? bueno nos han relatado tú sabes que nosotros no vemos fútbol hace años pero nos cuentan que hiciste un golazo contra Fénix ¿cómo fue más o menos la jugada con Tana? no fue de casualidad nunca más un centro atrás y le pegé como venía y entró esas de bomba que sí te voy a hacer una pregunta mira que siempre quise hacerle un delantero uruguayo voy a aprovechar tu presencia bueno es medio campista bueno para mí el delantero medio campo para adelante es delantero yo no me asimio a Tania escucha dime una cosa ¿le gusta al jugador uruguayo? tiene como una afición particular por reventar la pelota a la mierda por tirarla allá arriba viste que hay muchas jugadas que uno dice viene la pelota de tal modo que pegue como le pegue se va a ir al diablo en la pelota y en vez de pararlo el jugador uruguayo es como una tentación que veo yo que tiene de darle y hacer el gol de su vida a vos te salió pero sale una vez cada 100 sí no solo el jugador sino el hincha el hincha creo que te aplaude más que le pegués al demonio que la más desaguardaba yo fue lo que quiso hacer y bueno lamentablemente entró le quiso pegar al demonio y entró es como que el hincha quiere que la reviende no tiene paciencia no le gusta que la paren que esperen que el hueco ¿no? no, no para nada para mí el Barcelona si jugara en el fútbol uruguayo sería imposible la gente lo silbaría aunque sea campeón 10 veces no tendría un hincha sí imagínate con todas las veces que la tocan para atrás por eso la viven tocando para acá para acá y al final parece que van a llegar a la línea de meta y se nos van a pasar al costado es increíble bueno querido ¿cómo viene Wander? ¿qué momento? sí, bien ahora esperando qué pasa con esto del clásico estábamos expectantes porque bueno habíamos alcanzado Nacional y bueno estábamos esperando que Peñarol nos pudiera dar una mano pero aún no vamos a ver cómo se define todo este tema del partido suspendido seguro viste que el chance le puede una cosa que puede pasar que le den los puntos nacional ¿no? sí obvio eso sería lo que menos nos conviene esperamos que no claro productor de inteligencia Peñarol fantástica de estos muchachos de las garrafas bueno querido ¿con quién juega en el fin de semana que viene? con Villa Española ah que raro Villa Española para mí a mí me parece mal que le haga la pregunta de con quién juega pero que lo haga es la segunda pregunta con quién juega en el que viene ¿cómo? se va metiendo en clima en el partido ¿cómo está con Villa Española? ya han hablado el técnico ¿qué ha dicho? no todavía no hemos visto mucho pero sabemos que lamentablemente descendieron en la semana pero bueno nos deja de ser un partido complicado sí pero esos muchachos deben de estar con una depresión ¿qué? no creo que les cueste a ustedes ganar ¿no? o tú dices que sí no al contrario creo que sí el jugador uruguayo es muy rebelde también supongo que ellos van a estar más allá de que no se juegan nada van a entrar con es como somos los uruguayos viste nada nos alegra más que joder al otro eso es nuestra nuestra nuestro desarrollo personal es impedir el desarrollo viste tú defensor defensor que es una cosa que debería ya autodisolverse como institución lamentable los dos partidos contra los dos líderes les amargó la vida a Nacional le gana y a Danubio le empata ese es el uruguay pero no el fútbol uruguayo el uruguayo ¿no? que le gusta joder a que le va bien si tal cual y bueno este no creo que sea la excepción no es la excepción exacto bueno querido muchas gracias por tus palabras y felicitaciones por la campaña en Wonders y esperamos lo mejor para este año bueno muchísimas gracias y dejad de mandar un saludito al equipo de Sam creo que que siempre escucha el programa el equipo de Alibio que ha ganado todos los partidos que jugó creo que es gran mérito el técnico que es justamente quien te habla te desdoblas también como técnico de cual equipo el Sancro si que bárbaro y van bien como van bien si por ahora jugamos 14 partidos ganamos los 14 bueno ojo ojo bienvenido ojo con Matías su carrera de técnico que ya está forjando si ¿estudiaste algo? no no de careta nomás así como debe ser estudios tuyos tenés que primaria a Licea si no hasta facultad también ah que pena pero que estudiaste como que pena facultad de economía pero un año no más ¿cuánto hiciste de agronomía? no economía economía ¿cuánto? un año un año un año bien bien educación terciaria notable que mal como que mal como que mal y bueno esperemos Matías que vuelvas a concentrarte en el fútbol prontamente te mandamos un gran abrazo bueno un abrazo y salud a mi novia también si no hay familia que si no sabe resongo como no claro que abrazo Matías felicitaciones agarró de la palmón el árbol impresionante tienen información de lo que va a suceder ahora con los puntos del clásico más allá de todo el tema de la violencia y la inseguridad que va a pasar que va a pasar con el clásico se lo dan a nacional bienvenido estuvo con unas fuentes confidenciales nacional gana los puntos o no nacional va a ganar los puntos sin jugar a peñarol expreso el pedido de damiani le van a dar se dice entre 15 y 20 partidos sin gente que es lo que quiere el club es más damiani pidió que de por vida no puede super salir está diciendo cualquier cosa bienvenido y también la mesa ejecutiva le va a dar los puntos del clásico nacional le va a dar esos 15 partidos sin gente a peñarol y bajo la amenaza que una vez que haya un desman más será desafiado si quien se lo dijo y sabe que está agarrando el carnicero del super exacto y sabe que en peñarol está cobrando fuerza en elementos de la directiva claro que ahí todo en peñarol pasa por damiani está cobrando fuerza la idea de donar el campeón del siglo a la teletón ¿en serio? sí, sí, sí parece que es muy seguramente en esta teletón porque bueno fue un fracaso como negocio como estructura deportivamente deportivamente le ha ido espantoso en lo deportivo lo que falla es la gente que le mete adentro mire lo que dice acá me pasa en producción lo que dice el reglamento sí 5.9.3 sí es el número el artículo claro artículo partidos suspendidos antes de comenzar el club responsable perderá los puntos que iban a estar en juego en favor de su oponente en la parte B dice si los responsables fueran ambas instituciones estas perderán los puntos que están en disputa en el partido ahora Danubio Wonders y Liverpool van a saltar cuando suceden incidentes colectivos de inusual gravedad de los que se deriven lesiones graves o muerte de alguna persona promovidos por la parcialidad de un club y hasta ahí me llega el gozo algo algo peor va a pasar esto afecta deportivamente a mi eso eso explica que no se sepa cuando muere alguien que pasa que es lo que va a pasar queda así truncado bueno van a perder los puntos entonces si si esto perjudica a Danubio Wander Liverpool que están disputando el título bueno vamos con unos avisadores que han llegado dos avisadores nuevos que se sumaron bienvenidos vamos ya con la música ANCAP ACODIQUE y RIOGAS comunican en la población que en una nueva iniciativa para trabajar juntos en armonía y mantener el abastecimiento de super gas a todos los uruguayos acaban de lanzar al mercado la garrafa de 13 kilos Peñarol campeón del serie una garrafa personalizada para vos hincha de Peñarol ploteada íntegramente a uri negra con las fotos en alto contraste de los jefes históricos de la barra brava pedí uno de las dos diseñas la de los feos o la de la 14 si llamás ya te regalamos las rueditas para que la puedas llevar cómodamente al centelaria perfecto fantástico bueno y vamos con una empresarial ahora ayer domingo 27 de noviembre se realizó con total éxito década vacatoria y sendas muestras de algarabía y en situación popular la apertura de la nueva sucursal de la armería dale que están muertos ubicada en las instalaciones de la tribuna Amsterdam del estadio centenario participaron el abrojo el cadena loca el chapita López Milton el navaja y otras muchas autoridades con una exquisita degustación que incluyó pasta base ladrillos de marihuana previsada paraguaya recién llegados para abrir la temporada veraniega cocaína y fino vino en caja se disfrutó con cánticos y un raíz de desvarijamientos a vendedores de panchos y refrescos la concurrencia celebró el crecimiento de dale que están muertos la armería que entiende el sentimiento del hincha sobre el final de la tarde se sortió un revólver Bruni 38 Magnum de fogueo con fina empuñadura de madera y avisaron acá invirtieron acá en la tanda si, si, si claro una estrategia de marketing seguro armaron ayer la degustación que me dice del comentario de Celso ayer que varios oyentes preguntan no tuve noticias no me hablaron en el bar que dijo bueno ahora se viene fanáticos del mundialito porque hacía aniversario el mundialito dijo bueno en una época en que se podía caminar tranquilo dijo eso que bien que estuvo Celso no había vallas no había pulmón que delicia que fantástico si no había pulmón sobre todo en los interrogatorios cuando practicaban el submarino bueno ese es el país de suerte como le cayó el viernes la alegre noticia del fallecimiento de ese tirano si no hay mentira recordá cuando el estadio estaba allí había casi 80 mil personas cuando jugaba la copa de oro otra época linda época linda época esta época linda época esto no es sopera esto no es sopera la verdad mira que Celso ya me cae mal pero tiene sus cosas no había tribunas separadas había talud no había zona de excursión no había pulmones no en ese campeonato que fue un mundialito como le decían la copa de oro pero es otra época no vale la pena estar solamente recordando pero está bueno seguir recordando qué linda claro ya está consciente y conscientemente pidiendo una dictadura de nuevo para que solucione el fútbol es verdad en esa época no caían garrafas de 13 kilos usted podía ir por el río de la plata y le podías caer un cuerpo a un comunista pero no con una garrafa de 13 kilos también hay que estar en medio del río que vas a estar bueno queridos amigos nos vamos ya a una tanda y seguimos con el último bloque de provincia y viene una semblanza sobre la inseguridad estamos en la tercera era de Depor Gol un programa que si tuviera la misma cantidad de gente que garronea ahí en la puerta del palco no nosotros yo sabía ya a las 12 y media él murió 10 y 29 sí pero Raúl Castro lo anunció como a la no porque yo soy radioaficionado y tengo contactos con gente mucha gente en Miami viste en la los medios internacionales lo empezaron a difundir a las 2 de la mañana ya nosotros ya teníamos la información ya teníamos la información y era gran alegría sin duda y bueno en Casa Irma hicimos una noche como la bodeguita del la bodeguita del medio en Cuba acá hay una bodeguita hicimos una bodeguita y bueno el Mojito las chicas entrabas teníamos caretas te podías poner la careta de Fulgencio Batista por ejemplo ¿tenía caretas? sí sí de Franco también pero es un parado de España sí sí de Fulgencio y de Somoza precioso te ponían la careta de Somoza y entonces tenías actas con una chica como sintiéndote así más poderosa la gente muy contenta respondía muy bien la Promo Fidel a manos coíba no era coíba pero le poníamos el papelito ¿cómo? la Promo Fidel que me comentaron que en qué consistía sí precioso precioso si en el orgasmo gritabas hasta la victoria siempre tenías una edición gratis mucha gente se sumó eran lindos los gritos las garabías ¿verdad? precioso precioso realmente sí sí y veo que ahora hay mucha gente yo entro ¿cuánto? veo que está de moda la barba de vuelta bienvenido sí le llaman hipster ahora el comunismo va perdiendo lugar en América del Sol por suerte y sin embargo vuelven quedan modas quedan de la barba bien un gesto de rebeldía sí una cosa curiosa pero que me dice volviendo al clásico no a todo este desastre ¿verdad? ¿usted fue al partido no lo vio? no, no, no no vi la previa nada escuché un poco por radio pero dije esto es ya cuando el tren que se desopendió ya está a mí Edgardito llegó gritando están tirando garrafas y salió al estadio desesperado porque hace un mes que en el último paro habíamos tenido problemas nos llevamos tres días sin gas él fue a buscar fue a buscar una cuando escuchó que cayó era de tres kilos y no lo dejaron pasar porque él en un momento se puso así la quería abranjar la quería atajar ay no qué peligro es un loco pero cómo ayuda en la casa en el hogar siempre a pesar de las dificultades que tiene él es muy pero el día que hizo empezó a atrapiar la vereda con manguera terminó en la esquina barrió toda la cuadra eso es bueno porque le saca un poco la energía que tiene él que está como loco sí, sí es muy activo es muy inquieto es muy inquieto bueno y qué me dice ¿vió defensor de la novia o no vio? qué desastre por favor qué partido desastroso realmente suerte que no lo vi lo vi un ratito yo el segundo tiempo y fue aburridísimo es malo y vi también un rato el clásico de la villa espantoso también cerro rambla la verdad es que donde ya tenemos alguna información más bienvenido o contactos no, contactos no hay novedades sí con el tema de las noticias del fútbol sí Fabio no se sabe nada que va a pasar subió América de Cali a primera división en Colombia volvió a la A un grande sí, sí estaba en la B hacía muchos años en materia de y en Argentina Racing goleó a independiente en el clásico de Avellaneda 3 a 0 sí, sí porque hace un año que no va la familia de él a ver el fútbol y le dice bueno, es una pena porque seguramente fuera mi último clásico ¿se va para Europa? y se va no sé ni él sabe ¿pero la familia no va por temas de seguridad? claro o porque el juego de él las avergüenzas no, por seguridad por seguridad así como el Iguera había dicho que tampoco deben ir pero claramente hay un problema que es la interna de Peñarol que está está muy muy complicada hay gente que incluso manifiesta que puede tener que ver la familia de Sanguinetti usted dice que puede haber algún vínculo entre bueno es una de las cosas que se manejan ¿no? sí, claro que tenía acá porque tengo un mensaje claro tengo un mensaje por acá que me llegó donde dice ah, sí claro denuncia la estrategia política al presidente honorario Peñarol Julio María Sanguinetti y el presidente de funciones de Peñarol Juan Pedro para favorecer al partido colorado generando más inseguridad para el ministerio interior ¿qué me dice usted? no suena descabellado ¿sabes? sí, sí, sí sería realmente bueno yo no sé si yo creo que Sanguinetti es un gran manejador de la cosa política pero esto ya lo pondría natural príncipe de Maquiavelo lo veo que no me parece un poco difícil hay algo que la diable a qué va a hacer la gente que pagó un boleto para ver este espectáculo los circenses y bueno le devolverán el dinero para mí fue más divertido el espectáculo de ayer que lo que poder ser el partido ah, sí, sí pero eso no tiene mucho misterio van a ir al lugar donde compraban la entrada y les devuelven la guita ahí es una cosa que es para estudiar lo que dice bienvenido porque no voy a hablar de aspectos tácticos del fútbol pero como espectáculo fue el mejor clásico de los últimos años como espectáculo después de aquel 5 a 0 5 a 0 5 a 1 5 a 0 no hubo un espectáculo más extraordinario que este yo creo que hubo ir a la gente hubo ir a toda esta gente robando los vasos de Coca-Cola la caída de la garrafa corridas tensión dramatismo llanto es un gran espectáculo ¿a qué va la gente? la gente va al fútbol no, aquí es lamentable no, aquí es lamentable usted nos quita las ganas de hablar no, no, no pero te doy ganas de pensar que bien te viene bien y parece ¿viste una asemblancia para ahora? sí, una asemblancia de seguridad justamente bueno, vamos a continuación ¿sobre qué? sobre la inseguridad atención las plumas de la derecha nacional se humedece en tinta obsequiada en el centro militar nada menos y pide permiso para atrasar la asemblanza con la portentosa voz del profe Geyer Avide y a escucharlo el clásico del fútbol uruguayo ayer no se jugó no vamos a entrar no es momento de analizar lo que pasó deportivamente la calidad del juego desplegado lo que pasó tácticamente ayer basta decir que el partido de ayer con su no existencia con su mero no acontecer ofreció un espectáculo más amable al paladar del aficionado del hincha que sabe del periodista experto del amante del buen fútbol en general que en cualquiera de los partidos clásicos precedentes por lo menos de los últimos 30 años el partido clásico se suspendió por decisión del juez del partido el referí hubo un momento que las cámaras lo tomaban y bueno el referí allí dijo que no se compró un puesto porque la policía ha hecho que no había garantías pero es el referí el que decide el final de un partido ante una situación de extrema inseguridad lo cual es realmente algo ridículo ¿no? es como que en la escuela el niño que le tocó hacer Cruz Roja esa semana decida si hay o no evacuación durante una catástrofe natural o que el empleado del mes de McDonald's decida en qué acciones debe invertir la compañía todas las ganancias de ese mes es una cosa que está totalmente fuera de es una locura un juez de fútbol decidiendo si hay que fajar a 20.000 en argúmenos y sacarlos a patados y si eso es más o menos seguro yo no sé cómo un juez puede decir eso bueno y esto nos lleva a preguntarnos lo que ha estado lentamente pero hay que hincarle el diente y es una pregunta básica ella no es cómo arreglamos esto ni siquiera se ha